Seguimos conversando con Mujeres en Acción, este grupo de artesanas que hace algunos días presentaron una muestra que llevó el título de Identidad. Rosana, mis artesanías, yo trabajo el crochet, en lo que nos podemos esplayar el crochet, encontrás la prenda que se te ocurra, el trabajo que se te ocurra, se aplica con el crochet, sería la madre de todas las técnicas, se aplica en todas las técnicas. Encontrás chalecos, gorros, bufandas, sacos, ponchos. Para quienes nos gastamos en el tema, ¿con qué tipo de lana se trabaja? Nosotros, las artesanas que presentamos las distintas muestras, trabajamos la lana cruda. Más que nada, eso, lo industrializado es para otro tipo, otro campo. Pero para nuestras exposiciones y manejar y mantener, como se denominó nuestra muestra, Identidad, justamente se trata de eso, de que mantengamos la identidad a través de la materia prima natural. ¿Qué mejor manera que apoyarlas a ustedes adquiriendo este tipo de prendas? Perfecto, sí, adquirir nuestras prendas, conocer el origen, el amor que ponemos cuando las hacemos, que lleva, cada prenda lleva una parte nuestra, porque ponemos, aparte del tiempo, ponemos todo en nosotros en realizar nuestras prendas. ¿Algún número de contacto para que puedan ubicarte? Sí, te paso mi teléfono, 03794-891038. Mayor de los éxitos. Gracias, muchas gracias, Rosana.